Varias comisiones de salud del altiplano de San Marcos fueron capacitadas por la especialista en salud mental Mayra Recinos. Uno de los objetivos fue tener un intercambio con líderes comunitarios. Entre las cosas que hicimos fue prácticamente estar con las diferentes comisiones de salud de estos municipios, donde tuvimos un intercambio, unos conversatorios y una capacitación desde qué es la salud mental, cómo la concebimos, la importancia de la salud mental y las acciones que ellos como líderes comunitarios en salud pueden hacer. Qué cosas pueden ellos, de qué manera pueden ellos incidir, de qué manera ellos pueden tratar los problemas de las comunidades, especialmente en los problemas relacionados con el alcoholismo, violencia, violencia intrafamiliar y también en situaciones de desastres o emergencias, crisis. Porque es importante también escuchar lo que los líderes comunitarios de las comisiones de salud de estos cinco municipios, pues tienen que decir, si saben que es la salud mental, si reconocen la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, y entonces una de las propuestas para el siguiente año es darle seguimiento a esto. Esto se realiza a través del programa conjunto, ya que uno de los objetivos es tener un diagnóstico y así implementar una respuesta ante los resultados arrojados. Es por ello que se tiene la contratación de una psiquiatra. La contratación de una psiquiatra, una psiquiatra que nos está apoyando en todo el proceso, fortalecer el tema de salud mental como para hacer un diagnóstico y hacer una línea basal y así poder nosotros darle respuesta a lo que se encuentra. La especialista indicó que es importante conservar y promover la salud mental en todos los seres humanos. También llevar esto a las comunidades, esa reflexión, donde los comentarios de muchas personas eran, teníamos muchos temas en salud y hemos abordado muchos temas en salud, pero no lo que es la salud mental y sus insignificados, y cómo podemos también ayudarnos y ayudar a los demás a poder minimizar el impacto. Platicamos también de la importancia de la promoción de las acciones que como humanos, cómo debemos, qué conductas debemos asumir, pensamientos, emociones para preservar la salud mental. Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán, Tejutla, Zipacapa y Comitancillo fueron los municipios priorizados debido a que varias familias son de escasos recursos. Se contó con el apoyo de hepesistas de varias universidades.